El canal de YouTube de la Subdirección de Formación Continua se renueva. Te invitamos a estar pendiente de las actualizaciones que hemos preparado especialmente para todos los docentes del Estado de México. Descubre contenido educativo de calidad, recursos pedagógicos innovadores y herramientas que enriquecerán tu práctica docente. No te pierdas las sorpresas que hemos preparado para apoyarte en tu desarrollo profesional. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad educativa. Te esperamos con entusiasmo en nuestro canal.